Sí, victoria importante porque nos enfrentamos a un gran rival. Y bueno, para seguir, sabemos lo importante que es la tabla anual. Y bueno, nosotros en casa tenemos que hacernos fuerte y ganar. Después de haber venido, venir de ganar un partido de Copa, ahora cambiar el chip, pensar en lo que es el torneo uruguayo. Y bueno, como te dije recién, sumar. Se jugó en casa contra un gran rival y bueno, va a seguir sumando puntos para lo que es la anual. El campeonato no da mucha atreva, el anual tampoco. Se viene ahora también un partido difícil de visitante. Sí, es un rival difícil lo que es Feni, que bueno, tiene muy buenos jugadores. Y bueno, nosotros tratar de seguir por esta senda ganadora, de sumar de atreva, que bueno, es lo que eso manda Peñarón. Tener que ganar todos los partidos y todos los partidos son un examen. Así que, nada, seguir creciendo como equipo, seguir creciendo como grupo. Creo que la cuarentena fue dura, pero la burbuja nos hizo un equipo más humano. Juntamos líneas, miramos para adentro y bueno, nos dijimos muchas cosas. Y eso creo que ha sido muy importante para fortalecer este grupo. Y bueno, seguir en la parte humana si las cosas van bien y estamos unidos como estamos ahora. Creo que los resultados se van a seguir dando y vamos a seguir defendiendo esta camiseta de mejor manera. En lo personal volviste a ser titular, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad que me sentí muy bien. Nunca bajé los brazos cuando, en los momentos más difíciles que veía que no estaba teniendo oportunidad, redoblaba esfuerzos, mejoraba cada día mis entrenamientos para estar a la altura, porque bueno, es lo que Peñarón requiere, ¿no? Estar bien, estar bien físicamente y bueno, siempre me ponía en la cabeza eso. Cuando me toca estar, estar. Que no sea palabra, estar bien físicamente y preparado para lo que el equipo me necesite. Es obvio que, bueno, el ritmo de partido es totalmente diferente a lo de los entrenamientos, pero si uno está bien físicamente, está bien de cabeza y preparado para cuando le toque, creo que eso es fundamental y es lo que siempre le recalco a todos mis compañeros. Que no se bajonen cuando las cosas no están teniendo las oportunidades y que sí estén preparados cuando le toque, porque de repente te tiran para adentro y nadie sabe lo que vos venís haciendo. Entonces, tenés que estar preparado y más estando en Peñarón.